Hola, hola. Es un gran gusto saludarte. Como siempre, estar en estos espacios contigo que se genere una dinámica del día a día de crecimiento, de evolución en tu vida. Ese es nuestro mayor objetivo. Por eso estamos en este espacio. Mi nombre es Karen Vega, para aquellos que aún no me conocen. Y eso se debe principalmente a que muchos de ustedes comparten estos espacios, estos mensajes con otras personas y les dicen, oye, chequéate esto, oye, escúchate esto, esto te va a servir. Entonces, mil gracias a todos y cada uno de ustedes que comparten, que pasan la voz y que se están beneficiando de esto. Porque realmente lo que tiene efecto no es lo que yo pueda decir, sino lo que tú te apropies, lo que tú empieces a notar dentro de ti y con ello lo que puedas experimentar en tu vida. Ese es nuestro principal objetivo. Tengo el gusto de ser la directora y fundadora del International Coaching Group ICG, que como escuela de coaching nos hemos dedicado a encontrar lo más efectivo de coaching de transformación aplicado en todos los aspectos de nuestra vida para compartirlo contigo, de tal forma que tú lo puedas aprovechar y lo puedas vivir en el área donde quieras, en el área o en todas las áreas de tu vida, donde quieras obtener resultados. Entonces, pues, maravilloso estar acá y me encantaría que me contasen, primero, si me están escuchando bien, segundo, desde dónde nos acompañan y también, pues, buenísimo saber quiénes están acá con nosotros en estos momentos. Y hoy precisamente quiero hablar y compartir contigo una experiencia bien, bien interesante que tuve precisamente hace un par de horas en una charla que tuve con una cliente de coaching que me movió muchísimo. Y es una persona que de una otra forma se ha tenido que reinventar en su vida. Es una persona que llega a Australia como refugiada, con una situación de violencia y de pobreza enorme donde tiene que arriesgar su vida para llegar a este país y todo en pro de encontrar ese algo más en la vida. Y me compartía cómo en su momento a momento, sí, las situaciones eran muy difíciles, sí, el dramatismo de la violencia que vivía era muy complejo, pero había como esa perspectiva de esto, lo que hemos hablado siempre, para ella es clarísimo de esto no me define, esto no determina quién soy, esta violencia, esta pobreza, todas estas cosas que me están ocurriendo, que están ocurriendo a mi familia, esto no, esto no se define, no me define y no me lo voy a llevar como el carnet de identidad de esto soy yo. Entonces llega a este país hace, si bien entiendo, hace 18 años y ahora es una persona que tiene un éxito enorme en el sector culinario. Entonces estábamos hablando y explorando varios temas esta mañana acerca del sector culinario, es uno de los más afectados por esto, toda esta situación que estamos viviendo, ya que no pueden tener, los restaurantes están cerrados, lo único que les permiten es hacer domicilios. Y digamos que no es lo mismo, ella tiene restaurantes de alta gama, por llamarlo de alguna manera de fine diner, entonces es donde les sirven a uno con muchísimo, o sea, con la experiencia es el sentarse allá y gracias a eso pues son restaurantes bastante costosos, entonces estábamos hablando del tema de reinventarse en este momento. Y quiero compartir contigo las conclusiones de esta charla porque creo que son, o sea, en todos sentidos nos sirven a todos. Y me llamó mucho la atención lo que compartía también ayer con la historia de otro cliente, el llegar a ese momento en que tú puedes ver, ¿sabes qué? Mis circunstancias no son mi identidad. Y me pareció fascinante como muchas veces algunas personas se quedan rumiando sus circunstancias, es decir, las sobreanalizan, las analizan, las vuelven y generan una relación como de apego y puede ser un apego nocivo en el sentido de, es que no puede ser que me esté pasando a mí, es que no debería, es que todo, o sea, es una relación muy íntima con las circunstancias versus, versus, versus esta persona, por ejemplo, que me decía, pues yo nunca, yo nunca me quedé nadando en ellas. Es, sí, esta violencia, sí, esta pobreza, sí, estos abusos, sí, estos momentos en que ni siquiera sabíamos si íbamos a sobrevivir, en que no sabes qué te espera a la vuelta de la esquina, si la muerte o la posibilidad de seguir viviendo, pero no fue algo que, en lo que yo me quedara y pensara y me dejara, no, era como, como si mi mente se fuese a algo, a lo que estaba más allá, lo que, lo que era yo, lo que era el mundo más allá de mis circunstancias. Y el escucharle cómo, cómo hablaba de ello, que muchas veces en las conversaciones de coaching, los clientes tienen esa sabiduría como tú, como yo, pero muchas veces no la pueden articular o no la han articulado o no lo han notado. Entonces, muchas veces el gran valor de esto es traerlo a la superficie para que lo puedan ver, para que lo puedan notar de esa manera. Y me decía, mira, para mí siempre ha sido un tema, la perseverancia en mis sueños ha sido el motor. Y de eso me ha servido esas circunstancias tan complejas, es porque, como le decía yo, es que el rendirse, el rendirse nunca es una opción. Porque, y ella me decía, yo me rendía y si me hubiese rendido, ¿qué te queda? O sea, cuando dices, no, las situaciones son más grandes que yo, no, yo no tengo, no tengo nada con qué, con qué empezar, no tengo conexiones, no tengo conocimiento, no tengo recursos, no tengo nada. Me dice, si me quedo con eso, ¿en qué me quedo? Si acepto que esa es mi vida, ¿con qué me quedo? Y es fascinante porque el tema de, ni para ti ni para mí, en los momentos más difíciles que pueden que hayan ocurrido en tu vida o que estés afrontando, que vayas a afrontar, porque además la vida es absolutamente sorpresiva. Ese tema de decir, no somos nuestras circunstancias, pero además de todo el, el como que rendirse ante, ah, esto fue más grande que yo, nunca va a ser una opción porque por naturaleza nosotros siempre iremos más allá. Ahora, el tema de quedarnos con ese apego y esa conversación y nadando en la circunstancia, el, el como eso nunca nos lleva tampoco a nada, el como muchas veces esa conversación de ese injusto no puede ser, esto no es posible, cuando notamos ese nivel de toxicidad, donde se nota en nuestro sentir, cuando nos sentimos desesperanzados, desilusionados, nos sentimos angustiados, es el momento para decir, uy, me metí en la piscina que no era, me estoy sumergiendo por donde no es. Entonces, lo único es, ¿sabes qué? Por aquí no es, no hay nada malo que hayamos visitado la piscina, no hay nada malo que nos hayamos sumergido un poquito, es, uy, por aquí no es, esto no me va a ayudar. Ahora, para mí de las grandes diferencias en la conversación era, tú puedes ver que las circunstancias te limitan, y al, y al creer que eso que aparece en tu mente acerca de las circunstancias es la única verdad, pues vas a vivir que las circunstancias te limitan. Pero cuando ves, claro, esto que estoy viviendo es pensamiento acerca de las circunstancias, es como, pues es una versión que tengo acerca de mí, de la vida y demás, pero es una versión, esto no es mi verdad, se puede abrir la posibilidad de, hay algo más, porque esta no es la verdad absoluta. El que yo crea y vea como realidad que las circunstancias tienen poder sobre mí, son más grandes que yo, me definen, es una versión acerca de las circunstancias. Y cuando volvemos acá es, ¿sabes qué? Pues si esta es una versión debe haber más. Esta no puede ser la única, ¿verdad? No tiene sentido. Y no tiene sentido porque vemos como tú, por ejemplo, has superado muchas cosas en tu vida. O sea, que te acuerdes o no, o sea, que lo hayas notado o no. Ninguno de nosotros se ha quedado estático en las circunstancias que nos han tocado. Ninguno. Si no, no estaríamos acá. Entonces, fíjate que en la conversación de esta mañana, algo que decíamos, a las conclusiones que llegábamos con esta cliente, era cuando uno dice, ¿sabes qué? Voy a buscar cómo superar esta crisis, se está haciendo la pregunta equivocada. Y yo decía, cuando me escuché a mí misma decir eso, era como, pero tiene toda la lógica que uno se pregunte, ¿cómo voy a superar esta crisis? Era la pregunta a la que llegué en ese momento era, ¿qué de ti se necesita, qué de ti se requiere en estos momentos? No solo para superar la crisis, sino para tener esplendor. Y no solamente en este momento, sino en cualquiera. Entonces, la conversación de qué se necesita de ti. En el mundo tradicional del coaching, se va a una serie de características que nos llevan a la conclusión de lo que no somos, lo que no hemos sido, lo que no tenemos. Entonces, ah, yo no tengo creatividad, yo no tengo persistencia, yo no tengo pasión. Eso es como lo que se, entonces tengo que trabajar en ello. Es como, ven y dónde busco eso, como para, porque yo no soy, yo no soy todos esos recursos, yo no tengo esas características, ven y dónde los busco para, para apropiármelos. Y lo que hablábamos con ella en esta, en esta exploración, era qué recursos tú notaste en ti que te han permitido estar donde estás. Entonces, es el, el dinero nunca ha sido una limitación. ¿Y cómo lo va a ser? Porque es una persona que empezó de cero, sin educación, sin conexiones, sin el idioma, sin nada. Y decía, si yo hubiese creído, ah, ¿cómo, cómo consigo el dinero? Esa conversación me hubiese podido llevar a, no, pues el dinero no lo tengo, entonces no lo puedo, no puedo llegar a nada. Versus, ¿qué en mí tiene la capacidad de generar abundancia y prosperidad? Esa es la pregunta que yo le hacía. ¿Qué en ti en ese momento generó abundancia y prosperidad? Porque no se trata de, ¿cómo consigo el dinero? No, no, no. ¿Qué en ti, como ser humano, con esas características innatas, da como resultado dinero, recursos, yo qué sé, el emprendimiento, las personas que necesitas, etcétera, etcétera? ¿Qué en ti va a ubicar esas fichas del rompecabezas? Pero para ubicar esas fichas del rompecabezas, lo primero es siquiera observar que existen, porque cuando estamos en la misma conversación es como si eso ni existiera en nuestro panorama, estamos tan lejos de ello, pero ¿por qué? Porque estamos sumergidos en una conversación llena de ruido, definiéndote. Y esos son de los mayores riesgos que corre el ser humano, esas conversaciones internas que te definen y te dicen, eres o no eres, puedes o no puedes, es posible o no es posible. Esas son las conversaciones más peligrosas. Mientras que la conversación de, ¿qué en mí como ser humano? No, ¿qué en mí como Karen Vega? No, ¿qué en mí como Pepito Pérez? No, ¿qué en mí como ser? Tiene la capacidad de generar abundancia y prosperidad. Entonces le decía yo, si notas como esa pregunta, que probablemente no eres consciente que esa es la pregunta que te estabas haciendo, te llevaba a esa conclusión de decir, ¿sabes qué? ¿Qué en mí es una creencia que ni siquiera es creencia? Es como un saber que la vida es abundante. Porque lo contrario es como yo voy a crear abundancia. No, tú no tienes que crear abundancia. La abundancia ya está. Es como ¿qué en mí puede experimentar esa abundancia? O sea, ¿qué en mí puede alinearse, sincronizarse? Pero más que nada, ¿qué en mí puede saber que esa abundancia desde aquí es el reflejo de la naturaleza misma del universo que es abundante y próspero? Es que de una, ¿cómo no va a haber prosperidad si de una semilla sale un árbol enorme? Eso es prosperidad. De la inversión de una cosita así, se ultrarrequete, contramultiplica a ser un árbol enorme. Dos minicélulas prosperan a un ser humano. Millones de veces más grandes que el tamaño de esas microcélulas que se unieron para dar origen a ti. O sea, tú eres ejemplo de prosperidad andando. Tú eres ejemplo de abundancia andando. A ti no te dieron dos celulitas, te dieron trillones de células en todo tu cuerpo. A ti no te dan un respirito al día. Te dan la capacidad de experimentar una ilimitada experiencia de vida. Entonces, ella decía, para mí siempre era entrar en ese, como en esa misma, en ese mismo camino de decir, cuando no estoy, es que estoy experimentando esto y luego me vengo a este camino donde dejo salir a relucir esa abundancia y empiezo a actuar de esa manera. Y no quiere decir que las cosas siempre salgan perfectas, porque ella me decía, yo he fallado muchas veces, he perdido dinero, me han engañado, se han aprovechado de mí. Las cosas, he lanzado iniciativas que no han generado dinero. He tenido rupturas en relaciones, he tenido problemas de salud. O sea, esto no es la fórmula para la vida en rosa, esta es la fórmula para vivir las experiencias que nos gustan y las que no nos gustan, porque la vida siempre va a ser así. Entonces, ¿qué en ti ya está presente que puede ser que no estés notando? No solamente para superar es la crisis, porque eso se queda corto, como lo he dicho muchas veces. ¿Qué está en ti para vivir en esplendor, en momentos de crisis o no crisis, en momentos de crecimiento o en momentos de adversidad? Entonces, ella me contaba cómo esto se ve, o se ha visto en la vida de ella, de yo sé que soy abundancia, entonces empiezo a trabajar en ello. Y ella decía, mira, yo puedo decirle siempre que me preguntan cuál ha sido mi clave del éxito. Ella dice la perseverancia, y la perseverancia como la única opción de vida, porque no se trata como tal de perseverar en un esfuerzo y sacrificio, sino perseverancia es, yo estoy acá para vivir esto. Yo estoy acá para experimentar este desafío de expresarme a través de esto. Y cuando lo hablábamos así, llegó un momento de silencio como muy impactante, el desafío de expresar todo nuestro ser. Y es expresar nuestros seres donde ya no nos quedamos en esa conversación como tan, tan mundana, tan limitante, sino expresar nuestro ser en qué? En creatividad, en posibilidad, en gozo, en curiosidad, que eso viene juntándose y da, es el cultivo para la recursividad, entonces es el cultivo para las ideas de puedo hacer esto, a lo mejor puedo hacer esto, esto no funcionó, entonces puedo aquí, puedo allá, puedo... Pero esa sensación de estoy expresando mi ser versus estoy teniendo que ser versus estoy trabajando en mí hace que puedas tener esto como una fuente ilimitada de seguir, porque estás expresando tu ser, porque estás explorando la vida, porque estás explorando de qué estamos hechos, de qué estás hecho o hecha como ser, abundancia, prosperidad, magnificencia, amor, creación pura, generosidad, curiosidad, aprendizaje, o sea, todo lo que podemos ver en el mundo, todo eso también es de lo que estamos hechos, porque no podríamos ser diferentes, y eso es simplemente emocionante. Entonces, me nos estaba oyendo, varios de ustedes me dijeron que nos estaban oyendo, pero entonces vamos a hablar de esto que estaban hablando, es más, voy a tomar acá nota de esto para dejarlo, si quieren, Marcela, gracias, para hablar mañana de este espacio específico de cuando creemos que no somos algo y tendemos a definirnos por ello, como esto es la primera muestra de... la primera muestra para decir, ¿sabes qué? Esta es la versión, esta es la versión que yo tenía de mí, esto es lo que en algún momento me he comportado de esta manera, pero eso no me define, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a profundizar en eso mañana, si les parece. Gracias por decirme que ya, que me había quedado sin audio, qué maravilla que me hayan dicho que me había quedado sin audio. Entonces, bueno, mañana les repito todo esto, pero voy a terminar con los comentarios. Creo que Cora, al estar... Alguien dice terremoto, sí, terremoto los dos. Pasó el terremoto y me... Yo creo que cuando ella jugó con el micrófono lo debía haber desconectado o algo por el estilo, pero bueno, ya estamos nuevamente. Voy a cerrar con los últimos comentarios que teníamos aquí. Damelis decía, me identifico, soy migrante, profesora jubilada, venir a un país con incertidumbre, con un idioma diferente, sabes que me costó cambiar ese chip, pero para mí devolverme no era una opción. Mi opción seguir, seguir y seguir y permitirme llorar, estar triste, pero que todavía estoy lichando, pero me ha tocado aprender mucho, no sabes cuánto. Damelis, qué bonito el testimonio de vida, porque no hay otra opción. Bueno, pero bueno, qué gusto que estén aquí. Creo que se me cortaron los comentarios. Espérate a ver si se me cortaron los comentarios acá. Bueno, creo que todo será como que tiene que dar. No puedo leer más comentarios porque desconectando y conectando el micrófono se me cortó el tema. Pero bueno, mañana nos vemos nuevamente. Ojalá que se hayan llevado algo muy constructivo, muy productivo. Recuerden que no es importante lo que yo digo, es más importante lo que ustedes se apropian, lo que ustedes empiezan a ver desde aquí. Y eso es lo verdaderamente importante. Y gracias por compartir. A todos los ICGs, mil gracias por estar aquí como siempre. Y recuerden, si no han hecho el programa acerca de cómo superar crisis y salir fortalecidos, porque superarla no es suficiente. ¿Cómo salir fortalecidos y vivir en esplendor? Vayan a contagiaoptimismo.com. ¿De acuerdo? Y nos vemos mañana. Gracias, gracias por estar aquí. Pero recuerden, para mí las mayores gracias son lo que ustedes vivan y los resultados que vean en sus vidas. Bueno, un abrazo muy grande y seguimos conectados.